Con unos 88 votos a favor fue aprobada la iniciativa de reforma a la ley número 522 Ley General de Deporte, Educación Física y Recreación Física. Dicha reforma establece que el instituto será presidido por dos codirectores o codirectoras nombradas por el presidente y tendrán su domicilio y oficina en Managua. La Junta Directiva del Consejo es el órgano de seguimiento de las decisiones del mismo y estará integrada por uno de los codirectores o codirectoras del Instituto Nicaragüense de Deporte, designado para este fin por el presidente de la República quien ocupará la presidencia. Artículo 12. Presidente del Consejo. La presidencia del Consejo es la instancia de ejecución de las decisiones del Consejo y de su Junta Directiva y será ejercida por uno de los codirectores o codirectora del Instituto Nicaragüense de Deporte, IND, designado para este fin por el presidente de la República. Los diputados de gobierno afirmaron que vendrá a fortalecer la institución y mayor empuje al deporte nicaragüense. Es fortalecer la institucionalidad del Instituto Nicaragüense de Deporte como máxima autoridad de esta materia y de su Junta Directiva del Consejo conocido como CONADERFI, Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación Física. A partir del 2009 se realiza el campeonato de seis meses. En 2017 se realizaron los onceavos juegos deportivos en 34 deportes con la participación de 4.000 atletas y obteniendo 235 medallas en nuestro país, 70 de oro, 82 de plata y 83 de bronce. En 2019 fuimos sede del sexto campeonato de Karate D.O., impulsado por el movimiento deportivo Alexis Arguello y la Federación Nicaragüense de Karate D.O. con más de 399 jóvenes participantes de Centroamérica, incluidos dos estadounidenses, obteniendo 109 medallas, 33 de oro, 35 de plata y 41 de bronce. La iniciativa de reforma de la presente ley fue enviada con carácter de urgencia.